Los primeros días fueron fáciles de soportar. Traté de mantener el mismo ritmo y los mismos hábitos para tener la mente ocupada. Mi trabajo era de los pocos que se podía hacer a distancia, lo que facilitaba pasar tantas horas encerrado. Al menos seguía produciendo dinero. Traté de alimentarme correctamente para mantener mi salud, hacer algo de actividad física para mantenerme en movimiento, entretenerme para no perder la paciencia, tener contacto social de alguna manera para no sentirme tan aislado. Intenté no pensar en el futuro, un futuro sombrío, distópico. Luego la internet dejó de funcionar, la televisión por cable, las plataformas celulares, la radio. Solo fue cuestión de tiempo antes de que todo se fuera al carajo. Las actividades cotidianas perdieron el sentido. Mi rutina estaba deshecha, rota. Había perdido el apetito. Había perdido las ganas de moverme. Todo mi mundo perdió razón de ser. Así que solo quedaba algo por hacer. Debía escapar de este encierro. Gracias. 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 Gracias.